Música Música Amigo aclamada Yo la bailesía Tantico aclamada Yo la bailesía Ella va a la pura Que la mujer mía Ella va a la pura Que la mujer mía Ay joven Que la mujer mía Ay joven Que la mujer mía Vamos Música Música A los que quieren mambo ¿Dónde están mambo? Fueron Música Alí Agua Música Música Oye Julio Cera Mira que sorpresa Ella va a la pura Para la portaleza Ella va a la pura Para la portaleza Ay joven Para la portaleza Ay joven Para la portaleza Vamos Ella va a la pura Me lleva la pura Como machino Muchaño Ella va a la pura José Eduardo El tremendo de fui Yo también Yo también Tú estabas ahí Música Música Bailando con Vicky, se fue Fue Gigi Bailando con Vicky, se fue Fue Gigi Ay, hombre, se fue Fue Gigi Ay, hombre, se fue Fue Gigi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero para los que quieran el campo! ¿Dónde está Dios? ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Es el mundo musical del Chihuahua! ¡Es Ruy Alvar! ¡Aprefiero! ¡Cuidate! ¡Hasta la próxima! ¡Fiesta! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video